Hola guapas, bueno he hecho unas cositas, unas manualidades como le queráis llamar bueno pues os quería enseñar, creo que os puede dar buenas ideas para poder hacerlo vosotras y bueno os enseño, con tarros de las velas de primac, bueno yo la he llenado de pasta así porque esto lo quiero yo para la cocina, entonces no sé si lo voy a dejar así con pasta o voy a comprar arena así con purpurina, no lo sé, pero lo que sí tengo claro es que esto es para la cocina entonces mirad, en este solamente le he pegado este angelito, una estangelita que es muy mona veis y se la he pegado en la tapa y esta se queda así, se lo he pegado con silicona y mirad, encuentro que queda muy mono y es una manera de hacer un adorno pues reciclando un recipiente que ya cuando tenemos muchos no sabemos que hacer y bueno, creo que ha quedado muy mono y este es mi preferido, me encanta como me ha quedado, mirad que mono, es con tarros de las velas pequeñitas y mirad, aquí le he puesto esta bolita, una cajita de regalo, otra bolita, este muñequito y este árbol debería ser de alguna figura o algo y estaba suelto en la caja, entonces se lo he puesto como si lo llevara en brazos el muñequito y por aquí lleva silicona con purpurina roja y silicona también en verde entonces bueno, ha quedado así, le he puesto arroz en este y mirad que mono, o sea, a mi me encanta este queda monísimo veis el muñequito por detrás y bueno, uno más y luego este que aún no le he puesto nada de pasta y no tenía nada pequeñito entonces le he puesto una bolita así con purpurina el muñequito este de nieve y luego le he puesto dos pompones de estas tiras plateadas esto yo lo voy a poner en una estantería, voy a poner las tres vale, aquí veis las tres la verdad es que a mi me gusta mucho como han quedado y bueno, os lo quería enseñar porque aún estáis a tiempo de poderlo hacer a mi me gusta adornar la cocina, ya cuando tenga este fin de semana que es el puente voy a poner el árbol, voy a adornar la casa y cuando ya lo tenga todo os haré un vídeo para enseñároslo pues nada chicas, aquí os dejo, espero que os guste si queréis podéis hacerlo, yo creo que velas de Primac tenemos todas y bueno, pues nada, ya me contaréis si lo hacéis y si lo podéis enseñar mucho mejor y que os mando un montón de besos chao